Saludos amigos, con ustedes el programa Palabras de Esperanza. Deseamos que su mensaje sea de esperanza para usted. Hasta usted quiere llegar Cristo, quizás ya le ha oído antes. Le pido que ahora le escuche, tal vez sean palabras de esperanza para usted. Vida y luz es Jesús, cielo y tierra señoreará, el futuro ordenará. Salva al norte, libero rey, alabar de hoy su rey. Donde hay fe, hay amor. Donde hay amor, hay paz. Donde hay paz está Dios, y donde está Dios no falta nada. Con los hermanos reyes escuchemos el himno, Junto a la Cruz. Junto a la Cruz no murió el Salvador. Por mis pecados clamaba el Señor, ya mis maldades el perdono. A su nombre, gloria. A su nombre, gloria. A su nombre, gloria. Qué maravilla Jesús me salvó. A su nombre, gloria. A su nombre, gloria. A su nombre, gloria. A su nombre, gloria. A su nombre gloria Que maravilla Jesús me salvó A su nombre gloria Ven sin tardar a la cruz de calor Ahí te espera Jesús salvador Ahí de Dios hallarás el perdón A su nombre gloria A su nombre gloria A su nombre gloria Que maravilla Jesús me salvó A su nombre gloria El tema de hoy es encubrir o confesar Y está basado en las palabras de Proverbios capítulo 28 versículo 13 que dicen El que encubre sus pecados no prosperará Mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia En este antiguo Proverbio encontramos dos maneras diferentes de tratar con lo que está mal en nuestras vidas Dos reacciones de una conciencia intranquila Podemos encubrir nuestras transgresiones o podemos confesarlas ¿Por qué es que escogemos la una o la otra y cuáles son los resultados de haber escogido una de ellas? La tendencia de encubrir es una tendencia natural en todos nosotros En los niños se puede descubrir a muy temprana edad Hay pequeñitos que toman algunas monedas del bolsillo de su mamá para luego comprar dulces con ello El segundo paso es buscar un lugar poco transitado en donde pueda disfrutar de su pequeña compra Quizá en el patio trasero de la casa Yo creo que a todos nos es difícil aceptar nuestras faltas y errores Nos avergonzamos al descubrir que alguien más sabe de nuestras transgresiones Quizá por ello es que muy temprano en nuestra vida aprendemos a encubrir A medida que crecemos nos volvemos verdaderos expertos en el arte de encubrir Por supuesto que no tratamos de escondernos en el patio trasero de nuestra casa donde solíamos hacerlo Pero tenemos el cuidado de no dejar evidencia de lo que hemos hecho Esa quizá sea la razón por la que el crimen, supongo yo, está casi siempre relacionado con la oscuridad La gente tiene la tendencia de hacer sus cosas por la noche Pues no se arriesgarían a hacerlo en plena luz del día Le tienen temor a la luz porque la luz tiene un poder revelador muy grande La luz nos deja ver las cosas tal como son No deja lugar para escondederos Sin embargo, nosotros podremos decir Si permanezco en la oscuridad, nadie sabrá lo que estoy haciendo Si usted voltea una piedra en un día soleado de verano Usted descubrirá que debajo de esa piedra había una tremenda actividad pese a la oscuridad Esos cientos de insectos tratarán de meterse en la tierra tratando de escapar Ellos tratarán de evadir la luz que los ha puesto al descubierto ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros tratamos de hacer lo mismo? Cuando tratamos de escondernos El proverbio nos dice El que encubre sus pecados no prosperará Pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia Eso quiere decir que no tendremos éxito Nuestros esfuerzos por escondernos quedarán frustrados Y pronto descubriremos lo que dice el dicho La mentira luce mientras la verdad no llega Tarde o temprano la verdad saldrá a luz Todo lo que hemos dicho permanece a un plano puramente humano En cuanto a Dios se refiere Nuestros esfuerzos por escondernos son simplemente ridículos Eso no podemos lograrlo, ni siquiera por un segundo Dios puede ver a través de todas las cosas Antes que nosotros pensemos la mentira que vamos a decir Él ya la conoce Las tinieblas y la luz no hacen diferencia en su mirada escrutadora No hay lugar en todo el universo en el cual podamos escondernos de Dios Si nosotros tomamos a Dios seriamente Si nosotros estamos conscientes de su presencia en todo lugar Y de que nos movemos y vivimos delante de Él Entonces tratar de encubrir nuestras faltas y errores Será la última cosa que intentemos Cuando tratamos de encubrir algo que hemos hecho Estamos actuando como si Dios El que escudriña los corazones No existiera Y Dios no permitirá que esas cosas prosperen La Biblia nos dice que Él aborrece las cosas encubiertas Dios traerá a la luz todas las cosas encubiertas Él no dejará nada en lo oculto Todos nuestros intentos por encubrir serán un fracaso Pero las palabras del proverbio de hoy También tienen buenas noticias Si bien es cierto que el que encubre sus pecados no prosperará También es cierto que el que confiesa sus pecados y se aparta Alcanzará misericordia ¿Qué significa confesar nuestros pecados? Confesar significa estar de acuerdo con alguien Significa hablar la misma cosa acerca de algo Por ejemplo, cuando nosotros confesamos nuestros pecados a Dios Nosotros estamos de acuerdo con su veredicto Y le llamamos pecado a lo que Él llama pecado Le confesamos algo que Él de antemano conoce Es decir, que hemos transgredido en sus caminos Y que ciertamente somos personas pecadoras ¿Qué significa apartarnos de nuestros pecados? Significa dar el primer paso en nuestro arrepentimiento Necesitamos no sólo identificar nuestros pecados Sino también abandonarlos Necesitamos confiar en la gracia y la ayuda de Dios Para no tener nada más que ver con nuestras transgresiones La promesa del Señor es El que confiesa su pecado y se aparta Alcanzará misericordia Sí, amigo, hay perdón para nuestros pecados Pero no pensemos del perdón como algo muy liviano Dios no va a pasar por alto nuestros pecados Dejándolos impunes Perdonar significa remover los pecados de nuestra vida ¿Cómo hará Dios eso? Nos preguntamos Si Él es el justo juez de toda la tierra ¿Cómo puede Él tratar a empedernidos pecadores Como si éstos fueran inocentes? Sencillamente de una manera asombrosa Dios visitó nuestro planeta a través de la persona de Su Hijo Jesús Quien vivió para nuestro beneficio una vida de perfecta obediencia Luego, muriendo en una cruz Él tomó sobre Sí mismo toda la culpabilidad acumulada de la raza humana Él sobrellevó el juicio que nosotros merecíamos Y por ese gran sacrificio Nosotros podemos ser declarados inocentes Libres de culpa Con mucha razón, el apóstol Juan escribió La sangre de Jesucristo, su Hijo Nos limpia de todo pecado Si decimos que no tenemos pecado Nos engañamos a nosotros mismos Y la verdad no está en nosotros Si confesamos nuestros pecados Él es fiel y justo Para perdonar nuestros pecados Y limpiarnos de toda maldad Si venimos a la luz Y confesamos nuestros pecados Y nos apartamos de ellos Para confiar en Su gran misericordia Y en Su Hijo amado Dios nos perdonará completamente Amigo, es posible que usted hasta ahora Se considere un experto en el arte de encubrir pecados Es posible que usted crea que puede burlarse de Dios Pero bien claro lo ha dicho el apóstol Pablo No os engañéis Dios no puede ser burlado Pues todo lo que el hombre sembrare Eso también cegará Confiese sus pecados a Dios Apártese de ellos Y usted recibirá misericordia Entonces, podrá decir juntamente con el salmista Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada Y cubierto su pecado Bienaventurado el hombre A quien Jehová no culpa de iniquidad Amén Han escuchado ustedes un mensaje evangélico sobre el tema Encubrir o confesar Si desea recibir una copia de este mensaje Escríbanos indicando el título del mismo También puede solicitar una copia del Nuevo Testamento Envíe su carta a Palabras de Esperanza Apartado 1706 Grand Rapids, Michigan 49501 Estados Unidos de América O a la dirección postal de la radio emisora Por la cual usted nos escucha Le invitamos a que escuche este programa La próxima semana En este mismo día Y a esta misma hora Tuvo el gusto de hablar para ustedes Luis Antonio Pellecer Recuerde Si tiene a Cristo en su corazón Lo tiene todo Y sin Él Le falta todo Salva, amor, te libero, rey Con la mano y hoy sufren Vida y luz Vida y luz Ves Jesús Vida y luz Vida y luz Vida y luz ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!